Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve, claro que sí que mueve, es un mandato mueve Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve, claro que sí que mueve, es un mandato mueve Escuchas a la frecuencia del 666, venga, mueve tus ganderas, vale así, y más rápido, adelante Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve, claro que sí que mueve, es un mandato mueve Ah vale, así ¿Dónde está la batería? ¡Soro la gente mueve! Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve Claro que sí que mueve, es un mandato mueve Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve Claro que sí que mueve, es un mandato mueve Mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve, claro que sí que mueve, es un mandato mueve Mueve tu culo, mueve, es un mandato mueve Escuchas la frecuencia Escuchas la frecuencia ¡Foro la gente mueve! Mueve tu culo, 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 etc, y sonido tremble Gracias por ver el video.